El 12 de octubre de 1492, tres barcos españoles, la Santa María, la Pinta y la Niña, descubrían América. La pequeña flota al mando de Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón habían salido de Palos, en la costa andaluza, para buscar un camino por occidente hacia las Indias. Lo que encontraron fue otra cosa. Los turcos habían cerrado el Mediterráneo y era vital encontrar otro camino para llegar a las rutas comerciales de Oriente. El marino Cristóbal Colón, de origen posiblemente genovés, y al servicio de la corona portuguesa, estaba persuadido de que era posible llegar a las Indias por occidente, dando toda la vuelta al globo. En Portugal, la Junta de Matemáticos desechó su hipótesis. Con las medidas conocidas de la tierra, ninguna carabela podría soportar semejante viaje. Contra lo que dice la superstición moderna, los hombres del siglo XV sabían sobradamente que la tierra era redonda y conocían sus medidas. A aquellos 40.000 kilómetros por el ecuador que midió el griego era Tóstenes. Efectivamente, era imposible cubrir el trecho que señalaba Colón navegando sin escalas. El navegante contrariado acudió a la corte de la otra gran potencia marítima del momento, Castilla, que en aquellos momentos ya estaba dinásticamente unida a Aragón y, por otra parte, culminaba la conquista del Reino de Granada, el último reducto musulmán en la península. Colón convenció a los reyes católicos Isabel y Fernando de que era posible alcanzar las indias navegando hacia Occidente. Todos los científicos de la época sostenían que el viaje hasta Asia era demasiado largo. Lo mismo la Junta de Matemáticos portuguesa que la Universidad de Salamanca. Y tenían razón. Pero Colón afirmaba que había tierra a una distancia asequible. Y también tenía razón. Lo que ocurría era que aquella tierra no era Asia, sino un nuevo continente. ¿Cómo sabía Colón que ahí había tierra? Eso siempre será un misterio. En realidad, el único gran misterio de aquel episodio. Y así, tras una travesía llena de incertidumbre, el 12 de octubre de 1492, de madrugada, el marinero Rodrigo de Triana, vigía de la pinta, vio tierra. Era la isla de Guanajani, rebautizada como San Salvador en las Bahamas. Colón siempre pensará que había llegado en efecto a las indias. Pero otros pioneros de la primera hora, Juan de la Cosa, Vespucio, etc., pronto dedujeron que se hallaban en presencia de algo muy diferente. El caso es que ese día el mundo se hizo más grande. España comenzaba una de las aventuras más fascinantes de todos los tiempos. En el medio siglo posterior, los españoles iban a explorar, conquistar y poblar un territorio 20 veces superior al de la península ibérica, trazando rutas en dos océanos. Aquel 12 de octubre de 1492, España determinó la historia universal. Esto fue lo que ocurrió y es tan impresionante que hay que subrayarlo, porque nunca nadie había hecho nada igual. Y realmente, si uno mira con criterios modernos, utilitarios, etc., tampoco había ninguna razón para hacer semejante cosa. Y sin embargo, lo hicimos. Vamos a hablar mucho de esto y de todo lo que hay alrededor y para ello contamos con dos personas, dos autores que usted conoce bien, porque en esta casa intervienen con frecuencia y que conocen además particularmente bien este episodio. Iván Vélez, muy buenas tardes, noches. Iván Vélez es autor de libros de referencias sobre la leyenda negra, sobre el mito de Hernán Cortés, magnífico conocedor del episodio americano, de la epopeya americana y de toda la polémica que hay alrededor de ella. Y con nosotros está también Fernando Paz, historiador habitual de esta casa y además, del mismo modo que Iván, patriota y patriota crítico. Así que es la compañía, mejor posible para examinar sin propagandas ideológicas lo que realmente significó el descubrimiento de América, que como se mire, fue un acontecimiento trascendental, Iván. Pues fue un acontecimiento trascendental, literalmente, porque trajo una serie de consecuencias enormes, propició la primera globalización, propició la incorporación de esas sociedades a la historia. Y esto ya lo digo con cierto ánimo polémico, porque eso es lo que a menudo se cuestiona. Y sobre todo hay que incidir en la palabra descubrimiento que no encuentro. Lo que se ha visto en el vídeo me parece que es muy importante porque las condiciones en las cuales presenta Colón su proyecto son las que permiten que siga adelante. Es decir, que el mérito, por supuesto, del pilotaje de las naves se puede atribuir a Colón, pero toda la empresa, que así se ha llamado, es de carácter español y eso quiere decir que la monarquía católica encabezada por Isabel Fernando estaba al cabo de los conocimientos más avanzados y no dieron como una idea descabellada el hecho de darle la vuelta a una tierra que evidentemente se sabía que era esférica y que además lo importante en ese trayecto que encabezó Colón, que murió sin saber dónde había llegado, que eso también hay que subrayarlo para poner a Colón en sus justos quicios y ya hablaremos después de sus proyectos esclavistas quizá o no, pues ahí lo que ocurre es que se topan con una tierra que habrá que ir delimitando cartográficamente, que además está poblada por una serie de sociedades en diferente grado de civilización y de relación. Y en esa complejidad es a la cual se enfrentará España, una España que ya tiene una dimensión imperial. Eso por dar una primera pincelada a lo que a mí me parece que es aquello que ocurrió. Es muy notable en este asunto, Fernando, en la cuestión de, digamos, técnico-científica. La gente tiende a pensar que, bueno, en el siglo, a finales del XV, nuestros ancestros eran una especie de bárbaros analfabetos, nada que ver con la realidad. Todas las objeciones que se ponen al viaje de Colón no son, como dice la propaganda, de naturaleza religiosa, sino de naturaleza científica, porque con los conocimientos de la época era imposible ese viaje realmente. La revolución náutica protagonizada por los portugueses desde medio siglo antes había sido extraordinaria y es todo eso lo que se pone en conjunto en una empresa que se lleva a cabo por razones que seguramente solo los reyes católicos, Colón y sus respectivos confesores saben por qué, porque a ojos, digamos, puramente objetivos, era absurda. Era absurda, sí, era una locura porque realmente Colón acertó y se equivocó al mismo tiempo, es decir, había tierra donde él decía que había tierra, que es verdaderamente, como se ha dicho bien en el vídeo de introducción, de presentación, el verdadero misterio de toda esta historia. Se ha especulado con eso acerca de si había algún tipo de documento en la biblioteca de Lisboa, si, bueno, Colón fue un marino avezado y fue grumete, empezó desde abajo en la marina, con seguridad, él tuvo acceso de primera mano a las leyendas de los marineros y al conocimiento también que muchas veces no se plasmaba en libros de las tripulaciones. Se especula con que conocedores de que una corriente procedente de Poniente atravesaba el Atlántico, que es el Gulf Stream, la corriente del Golfo, pudiera haber traído algún tipo de madera labrada, algún tipo de madera trabajada, y que aquello se conociera y tal, y por lo tanto dedujeran, en fin, no había que ser excesivamente astuto. Se ha de un protorauta también, que estuvo, a veces un señor de Huelva. Es que hay expediciones anteriores, hay una de la Edad Media, del siglo XIII, si no recuerdo mal, de los hermanos Vivaldi, que eran antecesores del famoso músico veneciano, de la que no se supo más, salió, y bueno, no sabemos qué pasó, si llegó a América y allí se quedó, o en el camino de vuelta naufragaron, o no llegaron nunca, en fin, no se sabe. Y luego también hay una de un marinero holandés, si no recuerdo mal, que intentó lo mismo. Claro, lo que se planteaba realmente era algo que tenía sentido, pero que a la vez era una locura. Se sabía que la Tierra era redonda, y en esto hay que insistir, porque tenemos la tendencia a creer que nuestros antepasados eran una especie de brutos, de bárbaros, ignorantes, y desde el siglo II a.C. se sabe con Eratóstenes que incluso la medición del radio de la Tierra y del perímetro del Ecuador, con lo cual no tiene mucho sentido plantear eso. Que a un nivel popular hubiese gente que creiese en supersticiones, bueno, en este tema como en todos, pero la gente culta lo tenía claro, además la experiencia personal de la gente con un poco de cabeza, digamos, pues llevaba a esa conclusión. Y Colón lo que hizo fue presentar un plan basado en eso, basado en la navegación hacia Poniente. La cuestión es que había que tener un inmenso valor, un inmenso valor para navegar hacia sabe Dios dónde, porque nadie sabía hacia dónde iban. ¿Tú has hecho la experiencia, Iván, de subirte a un barco reconstruido con las características de aquellos, una carabela o un anao? No. ¿Tú? Yo, sí, es realmente, o sea, es lo más, en fin, es aterrador. Es aterrador. Es aterrador. Entonces, tú te metes en la cabeza de un tipo de aquella época, subido ahí encima, que ya no vas a navegar pegado a la costa, sino que te vas a meter en un bar en el que ya no ves nada más que agua y cielo. Y te vas a meter en la noche también, ¿no? Absolutamente. Es que la navegación hasta ese momento era una navegación de cabotaje. Totalmente. Y era claro, es decir, nadie se había internado, salvo en el Mediterráneo, que por otro lado se conocía muy bien desde hacía muchos siglos, nadie se había internado en mar abierto nunca, incluso el conocimiento de la costa africana, y para esas alturas ya se había llegado al conocimiento del Zaire, del río Congo, incluso del reino del Congo, y hasta el sur Bartolomé Díaz, hasta el Cabo de Buena Esperanza, que en una muestra de lo que era la navegación le llamó de Buena Esperanza cuando se llamaba Cabo de las Tormentas, porque aquello donde se junta el Atlántico y el Índico era absolutamente imposible para la navegación, o sea, se intentaban dar ánimos a sí mismos. Claro, aquella navegación nunca nadie se había internado en la oscuridad de la noche, efectivamente, del océano. Y lo que planteaba Colón era, por supuesto, desde ese punto de vista, una completa y absoluta locura. De hecho, hubo repetidos motines a bordo antes de llegar al feliz descubrimiento del 12 de octubre en Guaraní. Los 24 horas altos están a punto de tirarlo por la borda. Y son los pinzones a los que, por cierto, hay que subrayar su papel, que eran auténticos capitanes de mar, personas extraordinarias, los que, gracias a Dios y a la Virgen del Pilar, lo impiden. Por el camino, cosas fantásticas. Por ejemplo, Colón descubre la declinación magnética, es decir, la diferencia entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico. Como Colón es consciente de que está yendo donde sus hombres no creen, él truca el cuaderno de Bitácora para hacer creer a la gente que, en realidad, ha andado menos de lo que ha caminado y que está más cerca de la costa. En fin, el hecho es que, finalmente, se consigue la proeza. No solo eso, sino que, además, se consigue volver. Empieza a construirse un mundo. Y en ese mundo que empieza a construirse, en muy pocos años, va a crecer, propiamente hablando, un mundo nuevo, un imperio, que a España le va a deparar un enorme poder, muchas riquezas, muchos quebraderos de cabeza también, y enormes envidias. Y empieza a gestarse desde muy temprano algo que, desde el principio, va a correr parejo a la proeza, la leyenda negra.